Música Todo comenzó con Puji Mobile Live, ese hermoso juego me lo enseña mi hermano Después nos separamos por 3 años, así que en el país yo tengo que emigrar En eso él me dice, ¿por qué no juegas Puji Mobile? En ese tiempo ahí conseguí amigos que se hicieron hermanos Fue muy difícil jugar para nosotros en ese tiempo, pero ya en este año él se encuentra Residiendo aquí en el país y por fin nos volvemos a juntar